Entonces, hay que reformar por un lado la ley de salud mental y por otro lado nosotros estamos preparando con mi equipo una propuesta de ley integral para las adicciones, ya llevamos más de 70 páginas, pues tiene que contemplar prevención, prevención en educación, prevención en el trabajo, asistencia en el trabajo por parte de las empresas, de los sindicatos, tiene que realmente ser una ley integral que garantice lo que hoy no existe, que es el tratamiento de las personas adictas. Porque a mí me parece, lamentablemente, y hoy lo hacen las iglesias, los recuperados, comunidades terapéuticas y no quien tiene la obligación de hacerlo, que es quien tiene una cobertura de tipo, digamos, de tipo prepaga o social o el mismo Estado.